Con el fin de que los pequeños aprendan y tengan una alimentación más saludable, es que los Centros de Nutrición y Desarrollo Infantil de Pérez Celedón trabaja en las huertas. Lorena Chacón, coordinadora en el Cantón, explicó que buscan que los niños siembren los productos. Tenemos el enfoque de huerta, que hemos venido haciéndola en todos los centros. Hay que dedicar tiempo, hay que involucrar a los comités de nutrición, a los niños, pero queremos que sea con un enfoque educativo. La idea no es llenar los centros de huertas y que qué bonito, ve qué montón que producen, sino que tenga un enfoque educativo donde las maestras de educación preescolar lo desarrollen en los contenidos de educación. ¿Con qué propósito se hace? Desarrollar en los niños las habilidades, se aprenden muchas cosas con la huerta, como lo es, además de olores, sabores, a contar, a que sea una fuente de estimulación para que los padres también produzcan. Ese es nuestro objetivo, aprovechar los espacios. Inclusive se habla de, hay centros o casas que no tienen lugares para sembrar, pero sí hay técnicas de sembrar en espacios pequeños en tárfiles. También buscan implementar técnicas para que en espacios pequeños aprendan a cultivar. Son los niños los que se encargan de ir todos los días un ratito a la huerta. Tenemos la experiencia en un CEN, en general viejo, que hicieron, desarrollaron todo un proyecto donde uno llegaba y los niños se motivaban, llegaban y le enseñaban a uno, vean los pepinos, pasaban los vecinos de la comunidad y tenían que admirar a esos niños cómo cultivaban. Entonces ese es nuestro objetivo, que sea una fuente de estimulación y de educación para todas las comunidades. La funcionaria dijo que involucran a los pequeños y se han dado cuenta que muchos que no consumían vegetales ahora sí lo hacen. En el espacio los niños van y cortan, ellos mismos se encargan de llevarle al auxiliar y la maestra pues motiva a que se consuman. Inclusive tenemos experiencia de niños que no consumían vegetales y gracias a esas estrategias ya ahora comen lechuga y comen todo tipo de hortalizas, los pepinos. Hay también alternativas, ejercicios donde se le dice al niño picar ejercicios como con un foque montesoriano donde el niño pela, pica y hace toda la preparación. Ellos también utilizan esos productos para hacer esos ejercicios. Este proyecto de huerta se mantiene durante todo el año. Gracias. 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 Gracias.